¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿Cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy, muy contento, créanme de verdad, de estar otro video más con ustedes y como ustedes lo ven acá abajo en el título del día de hoy, les vengo a hablar sobre los efectos secundarios sobre el minoxidil, este producto tan famoso para hacer crecer la barba y muchas veces nosotros empezamos a probar el minoxidil y empezamos a tener ciertos efectos efectos secundarios que nosotros creemos que son normal, que todo el mundo pasa pero en realidad hay que tener mucho cuidado con esos efectos secundarios así que el día de hoy te vengo a hablar sobre cuáles son estos y cómo tener cuidado y precaución ante ellos si tú quieres saber cuáles son estos efectos secundarios, quédate conmigo lo primero que tenemos que hablar sobre estos efectos secundarios del minoxidil es que no se presentan en todas las personas no porque un amigo tuyo haya tenido los efectos secundarios del minoxidil, quiere decir que tú los vayas a tener no todas las personas los tienen, todo depende del tipo de piel, genética y muchos otros factores más la primera y una de las más comunes y que normalmente a todo el mundo les pasa en su mayoría es la picazón y la resequedad, es que empezamos a tener como que mucha picazón, mucha resequedad en nuestra piel y en el peor de los casos algunas personas llegan a tener despellejamiento o descamación se empieza como que a ver como gaspita o que se empieza a caer no tanto la piel del rostro pero sí como que empezamos a cambiar de piel como las víboras, como las víboras cambian así empezamos nosotros y eso es uno de los efectos secundarios este efecto secundario le suele suceder principalmente a las personas de piel sencilla otro efecto secundario también del minoxidil es el acné podríamos llegar a presentar acné en esa zona donde nosotros estamos aplicando y si ya tienes acné es mejor no utilizarlo hasta que hayas utilizado un tratamiento para curar tu acné otro efecto secundario es la hinchazón o inflamación de diferentes partes del cuerpo las más comunes o principales es la cara, las manos y el abdomen si empiezas a ver tú que te estás hinchando o que se te está hinchando la cara, las manos o el abdomen o alguna otra parte del cuerpo que normalmente no lo hacía entonces debes tener mucho cuidado porque estás sufriendo los efectos secundarios del minoxidil otro también es dolor de pecho o la frecuencia cardíaca mucho más rápida de lo normal si tú sientes que te duele el pecho, que tienes una frecuencia cardíaca más rápida efecto secundario minoxidil seguro mareos, náuseas, dificultad para respirar y vómito también son otros los efectos secundarios y el aumento de peso también es otro efecto secundario del minoxidil si presentas alguno de los efectos secundarios que te acabo de mencionar debes de suspender el minoxidil y acudir inmediatamente con un doctor el doctor será el más indicado que te va a dar el tratamiento perfecto para contrarrestar esos efectos secundarios y lo más seguro es que no seas apto después para continuar con el tratamiento del minoxidil ¿cómo podemos evitar estos efectos secundarios para que no nos suceda en ninguno de ellos o en su menor cantidad o probabilidad? es número uno seguir las indicaciones exactas y precisas que vienen en las cajas del minoxidil si no tienes idea más o menos de qué es o cómo utilizarlo acá te dejo un video donde te hablo exactamente todo lo que es el minoxidil sus cuidados y todo lo que debes de hacer con este producto la picazón o la resequedad puede suceder en las primeras aplicaciones en los primeros días que te aplicas el minoxidil podríamos decir que podemos esperar unos pocos días más después de haberte aplicado el minoxidil para ver si los efectos secundarios continúan o en verdad ya suspenderlo pero solamente si la comezón o la picazón no es intensa así que si es muy intensa es mejor suspenderlo y para evitar la resequedad podemos aplicar una crema humectante y bloqueador solar después de que nosotros nos hemos retirado el producto muchas personas preguntan por qué bloqueador solar si me lo pongo en la noche y no salvo al sol porque incluso estando en nuestra misma casa estamos expuestos a ciertas radiaciones ya sea la computadora, el celular, la luz, todo como dejamos nuestra piel sensible todos aquellos rayos ya sea de luz tanto el foco, la computadora, el celular, todo eso puede dañar tu piel y dejarla mucho más sensible por eso es importante utilizar crema, humectante y bloqueador solar aunque estés dentro de tu casa cuando utilizas este tipo de productos y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy ese era solamente un video corto, rápido, informativo para que ustedes sepan cuáles son los efectos secundarios que pueden presentar al momento de utilizar Minoxidil y que ustedes los tomen en cuenta y en consideración antes de utilizar este producto y lo piensen bien si lo quieren o no lo quieren pueden probar, pueden tratar solamente unos cuantos días si ustedes ven que presentan algunos de estos efectos secundarios pues suspenderlos completamente porque si no vamos a empeorar nuestro caso recuerda que si te gustó este video puedes darle like, compartirlo ponerlo en todas tus redes sociales para que así más personas estén enteradas de el Minoxidil, sus efectos secundarios, precauciones y todo lo que deben de saber sobre este producto así como también te invito a que te suscribas no te pierdas ninguno de mis videos porque aquí subo videos sobre moda, estilo, cuidado personal y todo lo que los hombres debemos saber recuerda también seguirme a mí en todas mis redes sociales que te las dejo acá abajo en la descripción pero el día de hoy te pido que me vayas y me sigas a mi Twitter ahí estamos en constante contacto y ahí te estoy respondiendo tus preguntas y ahí les hago encuestas sobre los próximos videos que ustedes quieren ver y así tenemos un contacto más instantáneo y yo les hago los videos que ustedes quieren exactamente recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana en un nuevo video Good luck!